Venezuela Provincial presenta Mucha gente siempre nos pide sobre este tema Muy poco conocido como es la influencia que tuvo España En lo que hoy en día es los Estados Unidos, Canadá Y bueno, también el norte del actual México Les recordamos que si les gusta este vídeo Darle me gusta y compartirlo Para así llegar a más público Y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial Así que bueno, comenzamos con este top 10 de libros Sobre la Norteamérica Hispánica Y hay que recordar que entre los siglos XVI y XIX Esto es durante más de 300 años La corona española gobernaba en casi todo el continente americano Y pese a lo prolongado de ese dominio La presencia española en los actuales Estados Unidos y Canadá Ha caído en un extraño por no ellos menos lamentable olvido Un olvido especialmente notable entre los propios españoles Que desconoce la inmensa huella de sus antepasados en aquellas tierras Y la bibliografía sobre la presencia española en América Hay que decirlo, presenta dos rasgos comunes Que es la consideración restrictiva de América como Latinoamérica Latinoamérica o Hispanoamérica Y las referencias constantes a la propaganda anti española Lo que conocemos como la leyenda negra Así que bueno, antes de comenzar este top 10 Quiero recordar una cita de Walt Whitman Que es un historiador estadounidense En una carta que él hizo conmemorativa del 333 aniversario De la Fundación de Santa Fe en Nuevo México Allá en el año de 1883 Y cito a Walt Whitman Realmente los norteamericanos tenemos que conocer Nuestros propios antecedentes Hasta ahora influidos por los maestros de Nueva Inglaterra Nos hemos entregado a la idea De que nuestros Estados Unidos Solo fueron modelados desde las islas británicas Lo que constituye un gravísimo error Totalmente de acuerdo con lo que señala Walt Whitman En esta carta conmemorativa del 333 aniversario De la Fundación de Santa Fe en Nuevo México Así que bueno, empezamos este top 10 Recordamos que este top 10 no tiene ningún orden De importancia Sino que es totalmente al azar Y bueno, también recordamos a nuestros visores Y público que si desean que toquemos un top 10 en específico De algún tema en específico Puedan hacer los comentarios en la parte de abajo Así que bueno, comenzamos nuestro top 10 Y en el número 1 tenemos un libro muy bueno De nombre Una historia hispana de Estados Unidos De su autor es Felipe Fernández Armestes Que es un estudiador británico Hijo del periodista Felipe Fernández Armesto Reconocido como Augusto Hacía Y Felipe es un catedrático de historia mundial y ambiental De la Queen Mary College de la Universidad de Londres Y bueno, una historia hispana de Estados Unidos Proporciona datos interesantísimos Es una narración desde el inicio de la conquista de Norteamérica Que no se suele ver en los libros de historia usuales Se leen, hay que decirlo De un tirón Porque el autor se sabe hacer narraciones sumamente amenas Además de interesantes Y es un libro para recomendar a quienes quieran saber algo De nuestra historia de América Y sobre todo en Norteamérica Vamos con el número 2 Es un libro Digámoslo Muy publicitado Últimamente Es El Norte La epopeya olvidada de la Norteamérica hispánica De la historiadora A quien tuvimos el gusto De entrevistarla Aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial Pueden ver su entrevista Hablando de este libro El Norte La epopeya olvidada de Norteamérica hispana En nuestro canal de Venezuela Provincial Y bueno Es un trabajo Que digamos Gibson Investiga Es una investigación de ella Que la ha llevado Por México Por el Caribe Y por los propios Estados Unidos Y en ella Bueno Se documenta bastante bien Y bueno A veces Se puede afirmar Que no da pie a la imaginación O interpretaciones subjetivas Nos habla Desde el desembarco inicial De Ponce de León En Florida En 1513 Hasta llegar a la reciente Tragedia De Puerto Rico Tras el huracán María O también sobre la persistente Tensión fronteriza Con México Sobre todo En el lapso De la presidencia De Donald Trump Pero bueno Da datos muy interesantes De la historia hispánica De la Norteamérica Así que Recomendado Este libro De la historiadora Estadounidense Carrie Gibson El número 3 Tenemos El libro Presidio Soldados del Rey Del amigo Jorge Luis García Quien es PHD Por la Universidad Complutense De Madrid Y que hace poco Estuvimos conversando Junto Con Antonio Moreno Ruiz Y con Efraín Jorge Acevedo Sobre Su libro De presidios Y la fundación De la ciudad De San Antonio De Texas Y ese video Lo pueden ver En el canal De Antonio Moreno Ruiz Y también En la casa Y bueno Este libro De presidios Pues es interesante Porque no Porque es dedicado A los presidios españoles Que se establecieron En el norte De lo que fue El virreinato De la Nueva España Y que fueron Parte fundamental Junto con las misiones En la conquista Y cristianización De Norteamérica Y hay que decirlo Pues Jorge Se documenta Muy bien Y lleva Se nutre De bastantes De múltiples De múltiples fuentes Así que Recomendado El libro De nuestro amigo Jorge Luis García Presidio Soldados del Rey Vamos con el número 4 Y es un libro Que se llama América Hispánica La Hora de España En el Nuevo Mundo De Borja Cardeluz Y hay que decirlo Este libro Es un múltiple Trasbase De elementos materiales Agrícolas Ganaderos Culturales Religiosos Que los españoles Enviaron América Y también nos habla De su repercusión Posterior Que por cierto Fue muy provechosa Para los indígenas ¿No? Es un libro Que si bien es cierto Habla de la labor De la monarquía hispánica En toda América Hay datos Hay datos Interesantes Y hace énfasis En la labor De la monarquía hispánica En el continente Norteamericano Muchos datos De Norteamérica Así que Recomendado Este libro ¿No? De Borja Cardeluz Este autor Español Al número 5 Tenemos Nada más y nada menos Que Estados Unidos Y Canarias ¿No? Comercio e ilustración Una mirada atlántica Del catedrático Canario De la Universidad De La Laguna Nuestro amigo Manuel Hernández González Que nos habla De la presencia Canaria En Estados Unidos Con Sobre todo Los isleños En La Luisiana Los isleños En San Antonio En Texas Florida Etcétera ¿No? Y todo ese comercio Que también se dio Entre las mismas islas Las Canarias Y los Estados Unidos ¿No? Sobre todo Durante el siglo XVIII Más que todo Hace énfasis En este siglo De las luces Y la ilustración Así que bueno Recomendado El libro De Don Manuel Hernández González Estados Unidos Y Canarias En el número 6 De este top 10 Banderas lejanas Este libro De Banderas lejanas Que tire Por nombre Completo Banderas lejanas La exploración Conquista Y defensa Por España Del territorio De los actuales Estados Unidos Este libro Es de Fernando Martínez Lainez Y hay que decirlo Es una excelente obra Que cubre Los aspectos Más importantes De las expediciones Del norte De México ¿No? Y muy conocida Y muy conocida Para México Y para el español Común ¿No? En culpa también De la patética Leyenda negra De la historia De España Y tiene muchos Y tiene muchos datos Históricos Y muy bien detallados Mención aparte Merece De este libro La batalla De la ciudad De las nubes Con los indios Pimas Pero no solo Hablan del norte De México Sino también Del sur oeste De los actuales Estados Unidos Así que Y como el mismo nombre Señala Pues La exploración La conquista Y defensa Por España Del territorio De los actuales Estados Unidos ¿No? Así que he recomendado Este libro De Fernando Martínez Lainez En el número 7 Tenemos el libro Orígenes hispanos De California De la expedición De Portolá A la independencia De México Su actor Es Jaume Sobre Que si calicó Y bueno Este es un libro También Bien documentado ¿No? Un poco Habla Del papel De los españoles Y las misiones En California Y el trato También que se le da Que se le dio A los nativos A los indígenas En aquellas Zonas de California Que es el estado De California ¿No? Que no solo Es el estado Actual De California Sino que era Un territorio Mucho Más amplio ¿No? Lo que era La Alta California Y también La Baja California De la actual México ¿No? Y hay que decirlo Aunque el libro Explica de manera Porminorizada La grandeza Y también La miseria De aquel proceso Es un relato Es un relato Que más allá Del rigor histórico De la obra Quiere a veces Un obstinto Como novelesco ¿No? Lo cual Hace amena Y apasionante Su lectura Pero No deja de ser Un libro Un libro Basado ¿No? En fuentes Históricas Y con rigor Histórico Así que bueno Recomendado Este libro De los orígenes Hispanos ¿No? De California En el número Ocho Tenemos Un clásico ¿No? Un libro De cabecera Por llamarlo De alguna manera Y es nada más Y nada menos Que los exploradores Españoles Del siglo XVI Del historiador Estadounidense Del siglo XIX Charles F. Loomis ¿No? Loomis Fue un enamorado De la cultura hispánica Un americano O un estadounidense Al que se le ha descrito Como carismático ¿No? Ambicioso Y excéntrico Él admiraba Muchísimo Al misionero español Fray Junípero Serra ¿No? Quien hizo Bastante labor En lo que es La California Y Él hizo Muchos viajes Loomis Por Nuevo México La Alta California También el Perú ¿No? Y quedó impresionado Loomis Al encontrarse Con indios hospitalarios Educados Limpios Que vivían En casas hechas De adobes Y que construían Iglesias Todo eso Herencia Española Y bueno Este libro Los exploradores Del siglo XVI Como dije Es un clásico ¿No? Aunque poco conocido Y él reivindica El papel De varios exploradores Españoles Como Pizarro Cortés Cabeza de Vaca Oñate Entre otros ¿No? Durante la conquista De América Y en él Narra las vicisitudes Y la época Y la épica De sus hazañas ¿No? Que hoy en día Son vilipendiadas Por la leyenda negra Si bien es cierto Que es un libro general Sobre el continente americano Abarca gran parte De la historiografía De Norteamérica Y Loomis Pues hay que decirlo Es especialista En esta ¿No? Por ser norteamericano Y haberlo Investigado In situ En muchas de las fuentes La fecha de redacción Del texto original Es de 1893 Y bueno Hay que decirlo Las expectativas Del autor Sobre el Conocimiento popular De los descubridores Españoles Y lo que Esto supuso Para la historia De la humanidad En realidad Pues es evidente Que sus deseos Pues no fueron Los que él quiso ¿No? O sea La cosa incluso Ha ido hasta peor Por llamarlo De alguna manera Pero bueno Es un libro Que es ameno Y pone de manifiesto Ya en aquella época Con datos Bien contrastados ¿No? Y vamos a citar A Charles Fletcher Loomis Loomis En este libro Una cita Excelente Que no hay que Dejarla pasar Y Loomis Dice lo siguiente En este libro Si no hubiera existido España Hace 400 años No existirían Hoy los Estados Unidos Porque creo Que todo joven Sajón americano Ama la justicia Y admira el heroísmo Tanto como yo Me he decidido Escribir este libro La razón De que no hayamos Hecho justicia A los exploradores Españoles Es sencillamente Porque hemos Sido mal informados Su historia No tiene paralelo Amamos la valentía La exploración De las Américas Por los españoles Fue la más grande La más larga Y la más maravillosa Esa serie de progresas Que registran La historia Así que bueno Recomendado Este libro De Charles Fletcher Loomis Que en inglés Se llama The Spanish Spooners Los exploradores Españoles Del siglo XVI En castellano En el número 9 Tenemos otro libro De Jorge Luis García Nuestro amigo Jorge Luis García Y es nada más Y nada menos Que Texas O Texas El falso Origen Del nombre Y Jorge Luis Nos cuenta Que según La versión oficial El nombre Del estado De Texas Proviene De la palabra Tasha Encado La lengua Que hablaban Los indios De la nación Sinaí Quiere decir Amistad Pero esta versión Se apoya En conclusiones A la que llegó El estudiador Norteamericano Eugene Bolton En 1907 Basándose En que durante Una expedición De los españoles Pues recogen Este nombre ¿No? Pero El estudio Que hace Jorge Luis García De múltiples Fuentes primarias Él descubre Que en 1606 Ya se denominaba Aquel territorio Como Texas Hecho que por sí Solo Invalida La versión Oficial ¿No? Y Jorge nos dice Que es probable Que el nombre De Texas Tenga su origen En la palabra Castellana Texa O Texo O Teja O Tejo Tal como se escribía Antiguamente ¿No? O sea Un árbol muy conocido En la España De la época Por ser considerado Sagrado Así que bueno Recomendaba este otro libro De nuestro amigo Jorge Luis García Tejas El falso Origen Del nombre Y bueno Ya por último Pero no Menos importante Pues Es un No es un libro Es un número De la revista Despertaferro Que A pesar de no ser un libro Es una Revista Que saca Excelentes Aportaciones De historia ¿No? Una Revista seria En cuanto a analizar La historia No solo del mundo hispánico Sino la historia En general ¿No? Y se trata Nada más Que su número De Bernardo De Galvez España Y la independencia De Estados Unidos ¿No? Y en ella Nos cuenta Que la independencia De los Estados Unidos Habría sido imposible Sin la ayuda Española A las 13 colonias ¿No? Y no solo España Proporcionó armas Municiones De las municiones De vestir Tiendas De campaña Eh Dinero A los rebeldes Contra el dominio Británico ¿No? Eh Sino que el malagueño Bernardo de Galvez Que fue el gobernador De la provincia De la Luisiana Emprendió una serie De Washington La redundancia Triunfante ¿No? Eh Cuando termina Eh La revolución Norteamericana Así que bueno Esto ha sido Nuestro top 10 Del día de hoy Eh Libros de historia De la Norteamérica Hispana Así que bueno Eh Que hay que Recordarles Que si les gustó Este vídeo Como dije anteriormente Darle me gusta Y compartirlo Para Llegarlo Llegarla Así a más público Eh Recordarles también Que nuestros Artículos de investigación Histórica Están en nuestras páginas De Instagram Y Facebook De Venezuela Provincial Si quieren ser Mecenas O patrocinadores De nuestro proyecto De investigación Histórica Pueden hacerlo A través del Patrium De Venezuela Provincial Con tan solo un euro Ya nos están ayudando Bastante Eh En este proyecto De investigación Histórica Aprovechamos para Mandarle un fuerte Saludo y abrazo A nuestros Eh Mecenas y patrocinadores Como lo son Gabriela Rieta Ángel Suárez Juan Cristóbal García Domingo González Eh Lomeli Sam Eh Y Alberto Gil Martínez Así que sin más Amigos Esto ha sido El top 10 Del día de hoy Y hasta una próxima Oportunidad Chao chao Adiós Gracias por ver el video